Y por allí se puede ir, ¿no? No, 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 está allá. Pero aquello va al mismo lado. No lo sé. No te la juegues, Santa. Cuidado que voy. No es nada esto, eh. No es nada. La semana pasada no era nada, tío. Cuando vine. Tocota. Vamonos. Venga, Santa, tirale. Venga, let's go, 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 go. Río de arena es aquí, a tope. Bájate la tija, eh, Santa. La tija la llevas bajada del todo. No, del todo no, pero... Pues bájatela, bájatela. No hagas el burro, tío. Tu cuenta que es toda bajada, no vas a peladear. O sea, más vale que la lleves abajo del todo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Bien? Sí, sí. ¿Ahí bien? ¡Toma! ¡Toma, ahí! Pará. Paso, ¿vale? ¿A quién tienes ahora? Yo, ha pinchado, sí, ha pinchado Se ha salido fuera y arriba Las 12 y 40, la una menos 20 Si queréis Seguid bajando El camino más rápido es para abajo Sí, sí, no hay otro, abajo hasta abajo del todo Después hay un despío, pero mi cuñado, ¿sabes cuál es la carretera? Bueno, tú lo sabes Sí, donde está la valla Pasas para el otro lado y ya la valla, sigue la valla hasta abajo y ya está Y después cuando lleguéis al final, para la izquierda Bueno, si no podemos en los coches ya bajan, me parece Se va a sacar de la rueda, ¿eh? ¿Se va a goma? No, no sé, no sé, no sé Estamos en medio No sé, no sé, no sé No sé si, no sé No sé si, no sé